Paso a presentaros a Guillermo Bautista, porque creo que lo importante es todo aquello que nos va a explicar. En principio, antes de entrar en su currículum, me gustaría destacar una cosa importante. Guillermo es de aquellos profesores que, estando en la universidad, intenta acercar el saber de las universidades al hacer de las escuelas y de los institutos. Creo que eso le honora. Creo que es una persona pendiente siempre de lo que está pasando en las escuelas y en los institutos. Ahora está trabajando en un proyecto muy interesante, que es desde el tema de la innovación educativa que está llevándose a cabo en Cataluña, para ver cómo transformamos los espacios, la organización de las aulas, cómo introducimos todas las nuevas, que no son ya tan nuevas, las tecnologías. Guillermo está haciendo esta investigación para hacer la valoración de un proyecto que se ha puesto en marcha en Cataluña. Muy bien. Pues muchas gracias. Vaya expectativas, ¿eh? Que ha dejado a Rosa. Aquí solo hago que recibir presión, pero bueno. Bueno, pues lo primero, gracias a Rosa por la excelente presentación. Yo diría que es la mejor presentación que me ha hecho nunca. No es la primera, pero la mejor. Doy las gracias al colectivo Escola Digitala. Me han dicho que lo de la A es muy importante, Digitala. Y que organizan el colectivo EISE y EIGE. Espero haberlo dicho más o menos bien. ¿Eh? ¿Ok? Bien. Tenemos poco tiempo para las cosas que os tengo que explicar. Mi conferencia, sobre todo, quiero que ponga énfasis en los aspectos más pedagógicos. He visto antes un trozo de la conferencia del anterior conferenciante y le he comentado. Digo, no sé si has dejado algo por decir, ¿eh? Realmente, porque estoy que no he entendido nada, pero como he visto todas las diapositivas, pues he visto que ponía muchas cosas. No sé si voy a decir algo nuevo. Espero que sí. Mi intención es poder aportar algo desde esta perspectiva más pedagógica, quizás. Tengo que pedir disculpas por dos cosas. Una, a la organización, porque creo que he cambiado un poquito el título de la comunicación. Porque me ha parecido importante lo del aula conectada. Ponerlo delante y creo que no salía. Y la segunda cosa que me caracteriza es que yo no fui diagnosticado de TDAH por el tiempo en el que estudié, pero supongo que lo tengo y muy grande. Me lo tuvieron que diagnosticar un veterinario porque debe ser de caballo. Porque soy muy despistado y bastante desorganizado. Así que si veis que me dejo algo o que digo que voy a hacer algo y no lo hago, pues me lo podéis decir. Intentaremos, no sé si va a ser posible, si esto está previsto, que también podáis hacer alguna pregunta. Bueno, empiezo con una... Por cierto, lo del TDAH lo he dicho porque vi una conferencia de Obama que decía que si dices algo así personal de uno, captar más la audiencia. Pues ahí está, ahí está dicho. Bueno, empiezo con una frase verídica que se la escuché a un profesor de un instituto de Cataluña que está trabajando sobre el tema del entorno de aprendizaje y también el recurso, cómo se integran las tecnologías en las aulas. Y una vez una profesora le dijo, después de haber movido algunas mesas y algunas sillas en el aula, esta frase. Y esta frase es muy significativa porque realmente yo creo que todo el tema de los entornos digitales, todo el tema de la integración de la tecnología, articulada con cómo hacemos las cosas, tiene un factor fundamental de innovación que tiene que ver con el desviarse del camino en el que estamos. No es mejorar lo que estamos haciendo, bajo mi punto de vista, sino es desviarnos del camino en el que estamos. Y eso implica incluso un cambio epistemológico del conocimiento sobre la didáctica y sobre la práctica del profesorado. No creo que baste, y de hecho las últimas dos décadas demuestran en el tema de los entornos digitales y de la integración de la tecnología, un poco lo que estoy diciendo. Desde los años noventa y pico, que en Andalucía se empezaban a poner en práctica los planes de integración del ordenador. Yo tuve la oportunidad de estar en Andalucía haciendo formación y allá los primeros ordenadores que ponían en las aulas les hacían un agujero a la mesa y ponían la pantalla esta de tubo y el teclado debajo para cada dos. Y casi no les dejaban sitio a los críos para escribir. Y además la torre estaba atada con un candado y los niños adivinaron el código y se llevaron todos los candados del centro. Y los querían para las bicicletas, que eran más útiles. Entonces, desde esos momentos en los que se reproduce totalmente lo que se está haciendo, pero con tecnología, hasta incluso hace poco, escuchas cosas que se están haciendo y van por el mismo camino, que es una visión industrializada de la educación. No sé si como maestros y como profesores tenéis esa sensación de que tenéis a un grupo delante que pasa por la fábrica a la que se le abre la tapita de la cabeza y a la que se le ponen unas cosas dentro, pero se les cierra y se va para casa. Y eso ocurre además en una estructura que yo la llamo a veces, no lo suelo hacer delante de tantos profesores para que no me abucheen ni me peguen, pero como que es un tubo negro. Yo tengo la suerte de ser papá y a mí me da la sensación de que cuando dejo a mi hijo en el cole, lo dejo como en un tubo negro. Lo dejo a las nueve de la mañana, pasa por el tubo negro unas horas y lo recojo por el otro lado a las cuatro y media de la tarde, pero no sé lo que ha pasado en ese tubo negro. Además les preguntas a los niños, ¿por qué voy a hacer papá por cosas? Es lo que te dicen. Bueno, ¿cómo enseñamos habitualmente? ¿Cómo enseñamos? Evidentemente todo profesor es único, hace las cosas de forma única. Yo aquí me estoy refiriendo a la generalidad, a una buena parte y en unas etapas más que en las otras. Nosotros enseñamos habitualmente de forma segmentada, porque el conocimiento académico realmente por la historia, por eso de ahí lo del desvío del camino, se plantea así. Se especializa, uno se especializa en matemáticas, en lengua, en conocimiento del medio, en sociales, y da ese contenido que habitualmente se identifica con conceptos y con hechos a los niños. Pero sin embargo, cuando los niños crecen y van a secundaria y luego a la universidad, en la universidad pasa lo mismo. Yo siempre lo digo, los primeros que nos tenemos que mirar somos los profes de la universidad. Pues pasa lo mismo, ¿no? Yo incluso tengo experiencias de haberles preguntado a estudiantes de la universidad y me han dicho que hay profesores que van a la clase sin saber lo que están estudiando. Por ejemplo, yo soy profe de estadística y voy a la clase, pero a mí me importa un pepino, si aquí hay veterinarios, si hay maestros o si hay biólogos. Yo doy mi estadística. Eso es muy grave, eso es muy grave y eso pasa. Siempre. Pero cuando salimos de ese espacio especial que es la escuela, la universidad, el instituto, donde ocurren cosas especiales, como que solo ocurren en ese mundo, ¿verdad? Es verdad. A veces no hacemos personas, hacemos escolares. ¿No lo habéis pensado nunca? Hacemos niños escolares, no personas. Les ofrecemos una enseñanza que realmente se representa así. He conseguido encontrar un problema, el de los coches, ese típico, que yo ni que viviera tres veces lo sabría hacer, en el que se juntan los coches. Eso pasa. ¿Aprendemos mucho así o no? ¿O enseñamos así o no? Aquí no, porque aquí estáis high level. Pero pensando en la generalidad, sí. Incluso con tecnología. Antes, por ejemplo, he oído hablar de lo del laboratorio. Se sigue enseñando. Esto debe ser física y matemáticas, ¿no? Junto, ¿vale? Pero ¿qué pasa luego? Cuando esa persona crece y se va a la vida real como profesional, o en su vida cotidiana, el problema de los dos coches, pues se encuentra con la carretera llena de nieve, se le pincha una rueda, lo para la Guardia Civil viniendo desde Bilbao, o juega el Barça y para el coche y se va a un bar a verlo. Ocurren cosas que envuelven y contextualizan y hacen articular diferentes conocimientos. Esto cuando sale un estudiante de la universidad, que es muy típico, es que lo que me enseñaron no me sirvió para nada. Porque yo siempre... Mi padre era albañil, paleta que decimos en Cataluña, y él siempre decía, ¿va a venir el arquitecto ese que no ha visto nunca cómo se pone un ladrillo a contarme a mí cómo se hacen las cosas? Esto es lo que pasa, ¿no? Que el arquitecto nunca ha estado en una obra. Los niños muchas veces aprenden las cosas de forma descontextualizada. ¿Qué nos dice, y que deberíamos empezar a escuchar, los que nos dedicamos a la docencia todos, el conocimiento científico sobre cómo aprendemos? Pues nos dice, por ejemplo, que cuando hay una necesidad del que aprende o una conexión con su vida real, se aprende mejor. Se aprende mejor cuando estamos motivados. Se aprende mejor cuando se interactúa con el contexto o con el otro. Todo y que el proceso de crear, de generar conocimiento, es intrasicológico, está demostrado que el ser humano aprende, pues interaccionando con su entorno. ¿De acuerdo? Y eso lo vinculo con el aprendizaje colaborativo, no el aprendizaje que se desarrolla en solitario, etcétera. Sabemos cosas ya. Os he puesto aquí este, no sé si apunta esto, ¿no? Este libro, no sé si lo conocéis, The Nature of Learning, que es de la OCDE, os lo recomiendo, es ya un libro del 2010, de Durmond y Istans, que habla de los siete principios que debería tener cualquier proceso de aprendizaje. Es muy recomendable. Si sabemos cómo se aprende, ¿por qué no lo aplicamos realmente? Si sabemos que el camino por el que vamos no se identifica con el conocimiento científico de cómo se aprende, ¿por qué seguimos? Pues probablemente porque tenemos una mochila grande de cómo hemos aprendido y cómo hemos estado enseñando muchos años. La neuroeducación ahora dice que cuando uno aprende de forma emocional y significativa se aprende mejor, que el aprendizaje tiene que ser emoción. Y aquí he puesto lo de la historia. Es que bonito es cuando el aprendizaje tiene una historia que contar. ¿Verdad? Y esto pasa... Oiga, a mí mis hijos solamente me cuentan cosas del cole cuando aprenden por proyectos. Están súper ilusionados. No he hecho ningún... Esto no es un estudio científico porque la muestra es sólo de dos. Pero la realidad es que cuando me cuentan algo es o porque han traído notas de mal comportamiento y se justifican, que es bastante frecuentemente, o cuando aprenden por proyectos. Entonces te explican de todo. Las TIC, los entornos digitales, en ese camino en el que todos vamos y del que nos deberíamos desviar un poco para pensar diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿qué a veces suponen los recursos? Pues los recursos, yo creo que a veces suponen el colectivo de docentes, me perdone, un sofá para ellos. Yo una vez hice un tuit en el que puse no me vinieron a buscar a casa ni nada, pero los libros de texto son el sofá del profesor. Y las TIC a veces también se pueden convertir en el sofá. Bueno, ¿quién conoce Socrative de aquí? Que levante la mano. Unos cuantos, ¿verdad? Oye, pues cuando uno explica Socrative hay alguna mente malévola que dice ya no tendré que corregir exámenes, todo es automático, ya me salen los resultados y me da un informe. No, Socrative es más que eso. ¿Verdad? Hay que darle otra visión. Voy a rápidamente explicar metáforas de cómo creo yo que ven los profesores la tecnología. Probablemente de la primera metáfora aquí no haya nadie. Porque aquí estáis, los high level, ¿eh? Los high level, ¿eh? Pero a lo mejor os sirve para situar a los que tenéis alrededor en vuestros centros. ¿Eh? Esta diadema es típica de aquel que ha aprendido en la universidad diseño pero nunca se ha puesto la diadema porque se clava en la cabeza, ¿eh? Primera metáfora. ¿Se ha estropeado el PowerPoint? No. La oscuridad total. ¿Qué son los entornos digitales? ¿Qué son las TIC? Otra dimensión. La dimensión desconocida. ¿Eh? Stranger Things. Una dimensión en la que nunca hemos estado. No sé si es aceptable que haya un docente que todavía no se haya planteado qué narices puedo hacer yo con la tecnología para mejorar mi trabajo. A ese docente los ponía yo en el quirófano pues a operarlos con sierra en vez de con un láser. Con perdón. ¿No? Que haya gente que todavía en el tiempo en el que estamos no vea las... Incluso que las critique. ¿No? Muy típica frase. Yo es que soy de la era Gutenberg. No os voy a decir lo que haría yo con la prensa de libros. A los que dicen que son de la era Gutenberg. ¿Verdad? Yo creo que es inaceptable que haya personas todavía que no se lo planteen. Otra metáfora, ¿eh? La oscuridad total. Esto no existe. ¿Verdad? Incluso lo critican sin conocerlo. A estos que están en la UBI tenemos una luz de esperanza todavía para salvarlos del lado oscuro, ¿eh? Como profesores high level que sois pues si tenéis gente al lado con paciencia les podéis ir intentando pues que esto vaya cambiando. Suele ocurrir también que cuando descubrimos el tema de las TIC o descubren los que no están aquí el tema de las TIC ¿eh? Ven un océano y un océano es muy grande. ¿Verdad? No saben por dónde empezar. Y es importante entender que eso es así. Que lo digital que el entorno digital es un océano para el que no lo conoce para el que no tiene una cierta alfabetización y competencia digital. Ocurre lo contrario el iluminado ¿eh? Que se viene llamando ¿verdad? Y yo todo con TIC ¿eh? Porque las TIC son la solución ¿verdad? Pongo igualmente a los chicos con un notebook bien alineados ¿eh? Contenidos digitales que se llaman y venga ya estoy en la cresta de la ola ¿eh? Ya estoy esto es la solución para la innovación tampoco 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 es eso ¿eh? Ante el océano lo importante es construirse esto o ponerse esto ¿Lo habéis oído alguna vez? Lo de las gafas pedagógicas ¿no? Está un poco trillado ya ¿eh? ¿Sí o no lo habéis oído? ¿No? Me sorprende pero me alegra a la vez Yo siempre digo hay que ponerse las gafas pedagógicas como profesor y ante las tecnologías las gafas pedagógicas dos cosas que hacen las gafas pedagógicas una te hace crítico no te venden la moto con cualquier cosa ¿eh? No te conviertes en el iluminado sino que por tu posición tu conocimiento pedagógico valoras todo aquello que tienes delante ¿de acuerdo? Y te las pones también para que cuando cuando uno lleva las gafas pedagógicas en realidad ya ve el mundo de forma diferente ¿eh? Pasa por un kiosco y ve un periódico y no ve solamente un periódico ve un objeto didáctico para sus clases ¿sí? Cualquier cosa ¿verdad? Una caja de zapatos deja de ser una caja de zapatos y se convierte en la caja de las sorpresas en un acuario en no sé qué ¿eh? Eso es tener frente a las tecnologías las gafas pedagógicas Luego pasa que te vas con tu pareja a la orilla del mar y ves la luna y te dice ¿has visto qué luna tan bonita? Yo no veo una luna cariño veo una rueda una circunferencia el radio el no sé qué ¿no? Bueno de vez en cuando hay que sacárselas pero siempre profesores con las gafas pedagógicas puestas eso es importante Si te pones las gafas pedagógicas empezarás a montarte tu isla digital tu isla digital en la que se está de narices y que hay que ir ampliando poco a poco ¿Veis qué isla? Aquí en Bilbao que llueve mucho ¿no? Se está bien ahí La isla la componen herramientas y para las personas que se introducen por otro camino en el uso de tecnología hay que pensar en ir poco a poco ya lo veremos luego a ir cogiendo alguna herramienta y hacerla mía y construir mi islita dentro de ese océano y otra herramienta y otra islita más grande voy haciéndola más grande esa es la idea y lo más importante es cómo navegamos por el océano y aquí está el método didáctico que usamos el enfoque educativo que le damos a esa herramienta y cómo me muevo yo por esa gran por esa gran cantidad de recursos ¿ok? No ha estado mal lo de las metáforas me ha costado bastante no creáis mucho tiempo de reflexión bueno para que veamos cómo puede ser el proceso de adquisición de la competencia digital cómo yo lo aconsejo para el profesorado yo distingo como tres niveles tres niveles el nivel personal el de organización y gestión de la docencia y el nivel didáctico y de hecho no univocamente pero hay herramientas que se pueden identificar con uno y otro el nivel personal el nivel personal ¿por qué me interesa para el profesorado? porque me asegura que vamos a tener una cierta alfabetización digital a mí me importa que el profesorado sepa qué tipos de archivos de imágenes hay cómo se gestiona un disco duro en la nube cómo se maneja un correo electrónico cómo se participa en una red social etcétera por eso me interesa es importante que el profesor haga estas cosas porque va a adquirir ese primer nivel luego hay profesores que usan las redes sociales y la tecnología para hacer cosas como una foto en el horno he metido las manzanas al horno otra foto al cabo de media hora las manzanas al horno se están haciendo saca las manzanas les echa otra foto y ya se han hecho las manzanas al horno y la cuarta es ya me he comido las manzanas a mí eso me interesa un pepino ¿por qué me interesa? porque sé que sabe utilizar Twitter por ejemplo segundo nivel ¿qué da miedo al profesorado? al profesorado le da miedo utilizar como a todo el mundo las tecnologías con los estudiantes pues hay un nivel intermedio que supongo que ya todos habéis pasado que es uso la tecnología primero para la gestión docente preparo cosas que van a utilizar los chicos por ejemplo en el Moodle o Fichas o WebQuest o lo que quieras que esté de acuerdo con tu enfoque pedagógico pero todavía no lo haces práctico en la clase y el siguiente nivel es en el que ya usas ya tienes una cierta competencia y ya lo usas con los chicos y ese usar con los chicos es evidentemente pues yo en este trimestre voy a utilizar esta herramienta y la voy a conocer bien y no me quedo con ella porque eso a veces también pasa ¿quién conoce Jclick de aquí? y las WebQuest pasó con estas dos herramientas ¿verdad? todo el mundo hacía Jclicks estaba ya de Jclicks hasta el gorro y luego con las WebQuest todo eran WebQuest y ojo que no pusieras un apartado que llevaba que decía el Bernie Dodge que tenía las WebQuest que te perseguían tipo Inquisición tú eso no es una WebQuest eso no es porque no tiene tal bueno a mí que me importa que no sea una WebQuest ¿no? no hay que que pararse de aprender hay que tirar adelante o sea ese nivel es inacabable porque luego van saliendo diferentes herramientas que nos permiten hacer diferentes cosas pues ahora está la realidad aumentada la realidad virtual los códigos QR los sistemas de votación los no sé qué van saliendo cosas y si para la tecnología si los que inventan paran pues nosotros ya nos pararemos pero siempre hacia adelante bueno hablamos de entornos digitales vamos a hablar de entornos digitales pero quiero hacer un repaso también a cómo es nuestra aula ¿verdad? aula de 1950 una aula como esa de los 90 como la de la derecha y luego viene el aula de informática como si ahí los niños hicieran informática los niños no hacen informática la informática se hace en la universidad los niños hacen uso de los ordenadores pero lo más curioso es que si tú pones Smart Classroom Smart Classroom porque habla inteligente queda muy bien y en vasco seguro también queda mal Smart Classroom en inglés que queda chuli en el Google ¿qué os sale? cosas como estas ¿esto es una Smart Classroom? voy a ser un poco ordinario aquí como venga sin hacer número 1 o número 2 número 1 y número 2 ya no puedes porque no puede salir el que está en medio no puede salir de ahí tiene que saltar imagínate que tenga una urgencia el pobre que haya comido por la noche un bacalao a la vizcaína con esa salsa de pimiento ¿cómo se llama? es el pimiento choricero eso es lo que llaman Smart Classroom no eso no es una Smart Classroom hace un siglo ya se imaginaban una educación tecnologizada como la de la imagen como la de la como de esta foto este dibujo era todos lo mismo una máquina y pumba ¿verdad? pero no hace falta que nos vayamos muy lejos en noticias esta es de 2014 y de Estados Unidos primera potencia mundial que vota a Trump pues aquí dicen que las las tablets convertirán a las aulas en Smart Classrooms ojo que a lo mejor por aquí hay gente que está utilizando tablets y se piensa que está haciendo una Smart Classroom ojo que porque lo digan los americanos otra la California University que esta debe ser importante de la hostia pues también tiene la he puesto esta en grande vaya Smart Classroom como tengas que mover el ordenador para trabajar en grupo como no lo arranques la tienes clara esta ya es más fashion estilo nórdico asiático todo blanco guay igual además se ven felices los chavales pues a mí me recuerda todo eso a esto oye a las maquilas estas que están todos ahí alineados vamos a hacer un experimento a ver si sale bien vamos a entrar aquí con vuestros dispositivos pero no quiero que entréis individualmente podéis hacerlo por parejas también que sea un poco social la conferencia así podéis conocer al de al lado al de al lado y vais a decidir vais a dar respuesta a esta pregunta ¿qué adjetivo define para vosotros la escuela aula virtual escuela o aula virtual digital o virtual da igual digital mejor que es sobre lo que va el encuentro vais a entrar aquí pulef.com guillermo bau 796 ¿entráis? ¿sí? sí voy no time perdón ahora no os funcionará nada que no puede ser que os salgan unas barritas rojas o algo así no toquéis nada no me vayáis a estropear el experimento quedaros ahí ¿vale? ya está ¿eh? atiendo a la diversidad pero no tanto ¿vale? el que no le ha dado tiempo otro día bueno y ahora ya os permitirá escribir ahí el el adjetivo ¿funciona o no? no os copiéis que os conozco a ver la escuela digital que sea digital hombre un nivel que erais high level ¿eh? darle un poquito a la masa encefálica anda va a la materia gris flexibilidad no es un objetivo hombre con estos alumnos estropeáis cualquier experimento va más votaciones gastar datos ya está no deja ya bueno esto es porque yo no pago la la versión buena y tiene un límite bueno oye resulta que la escuela digital tiene que ser ni voy a decir lo de digital voy a hacer como si no hubiera ocurrido creativa abierta y flexible sobre todo más otras más otras cosas más que han salido ¿vale? ¿sí? ¿estáis de acuerdo con que tiene que ser así? muy bien esta herramienta se llama pull everywhere por si a alguien le interesa utilizarla en sus clases espero que cuando acabéis las jornadas os acordéis de cómo tiene que ser la escuela digital y la hagáis flexible creativa y abierta y entonces los papás como yo ya no sufriremos por dejar a nuestros hijos en un tubo negro sin saber lo que ocurre con ellos durante tantas horas porque será abierta aspectos previos que un profesor debe considerar en su escuela digital para configurar su entorno digital para diseñarlo lo primero yo me creo un entorno digital para porque soy guay y he ido a las jornadas escuela digitala o me lo creo porque tienen un sentido didáctico porque realmente me va a ser útil por cierto hay un argumento que yo lo rebato siempre que es aquel que dicen muchos profes de yo lo digital sí porque está en la sociedad no la especulación inmobiliaria también está en la sociedad y nosotros no hacemos que los que pagan más se sienten delante y los que pagan menos detrás ¿verdad? ahí tiene que haber una reflexión pedagógica detrás de el diseño de un entorno digital ¿cómo lo organizo? voy a poner luego un ejemplo práctico de un Moodle que me dijeron que lo usáis ¿no? el Moodle en secundaria por lo menos o en primaria también aquí secundaria ¿no? con Moodle luego ¿qué modelo pedagógico fundamenta ese diseño? ¿vosotros qué sois? ¿conductistas? ¿constructivistas? ¿socioconstructivistas? ¿qué sois? ¿vascos? ¿vale? pues uno un modelo tiene un modelo pedagógico fijaos el socioconstructivismo que era lo de la LOXE todo el mundo lo critica oye y nadie lo pone en práctica eso pasa ¿verdad? todo el mundo lo critica pero poca gente lo pone en práctica es importante ver referentes en qué baso mi práctica para diseñar mi entorno cosas concretas ¿qué papel tiene el alumno en el entorno digital? ¿lo hago? ¿que participe? ¿alguien sabe aquí lo que es la flip classroom? ¿la clase invertida? alguien que levante la mano ¿qué es lo más importante de la flip classroom? va ¿quién se atreve? que el cédula tú ¿estáis de acuerdo? flip classroom clase invertida primero le doy audiovisuales lo aprende y luego en clase lo practicamos y resolvemos dudas pues no para mí no para mí lo más importante es que sean los niños los que hagan los materiales para aprender ¿por qué un niño no va a hacer un vídeo con el teorema de Pitágoras? Pitágoras hizo un teorema ¿verdad? ¿por qué no? ¿por qué lo tiene que hacer el profesor? lo pueden hacer ellos ¿eh? y luego el que hace una cosa la aprende learning by doing la enseña a los demás cuando lo enseñas lo tienes que aprender ¿verdad? eso forma parte de un modelo pedagógico que es algo contrario al unidireccional el que estoy usando yo ahora precisamente ¿eh? y luego ¿qué actividades diseño para ese entorno? y aquí es donde está el paso a paso poco a poco ¿eh? no quiero tener un entorno súper digital desde el primer momento se ha de construir construirse un entorno digital en cualquier plataforma con diferentes herramientas es algo que que gasta muchas horas ¿qué criterios fundamentan el entorno digital? la conexión del aula es muy importante que se hagan cosas con los entornos digitales ya sea en la clase presencial o en la clase o en el entorno virtual que no se puedan hacer de otra forma y no es fácil ¿eh? yo he hecho hoy una cosa que no se podía hacer de otra forma ¿qué es? ¿qué ha sido? analizar someramente lo que entendéis por escuela digital o aula digital con una nube de palabras ¿cómo narices hacéis una nube de palabras si no es con un entorno digital? eso es significativo porque no se puede si es útil si me pongo las gafas pedagógicas y yo a partir de esa nube puedo generar un debate con los niños ya sea en clase o en el entorno digital no lo puedo hacer de otra forma será significativo pedagógicamente adecuado y entonces le estaré dando un valor añadido con los entornos digitales también muchas veces buscamos la máxima eficiencia para el profesor y para los alumnos pero no solo nos tenemos que quedar en términos de eficiencia pero también nos ayudan muchas cosas por ejemplo OneNote Evernote cuadernos compartidos Drive oye no pasa nada si viene un huracán y se lleva la libreta de papel o se pierde como hace mi hijo que pierde todo está todo en la nube lo comparto con los alumnos mejora la eficiencia ¿verdad? está en línea en cualquier lugar ¿vale? da valor añadido a la clase presencial el entorno digital por ejemplo me ocurre a veces en la universidad que hay algún estudiante que genera un debate controvertido en la clase y la gente tiene ganas de decir cosas no se gasta la clase en el debate sino oye voy a abrir un debate en Moodle y continuamos allí y la gente tiene ganas de decir cosas y continúa si veis que sangro por favor me avisa importante en el entorno digital ¿qué papel qué rol tiene el estudiante? hay que darle la posibilidad de que participe que tenga un papel activo siempre ya lo he explicado en la Flip Classroom pero también en el entorno digital en cualquier cosa que hagamos ¿quién no ha tenido una pizarra digital interactiva? ¿quién no ha tenido una pizarra digital interactiva? oye la pizarra digital interactiva ¿quién es el protagonista? ¿el profe o los niños? mismo recurso diferente uso y otra cosa interesante es que el entorno virtual nos puede permitir tener a los chicos conectados si los motivamos conectados al proceso de aprendizaje constantemente y no solo a los niños a las familias muy importante hacerles partícipes de lo que estamos haciendo en la clase usarlos y no solo usarlos para traer castañas hojas secas y rollos de papel higiénico gastados usarlos para otras cosas también entonces ¿cómo se conceptualiza un aula conectada un entorno abierto o un entorno digital? de esta forma esto es lo más serio que voy a poner en la presentación no os asustéis esto es fruto de la investigación que estamos haciendo que os comentaba antes Rosa son la primera organización de lo que sería el entorno de aprendizaje presencial y digital mezclado ya veréis cómo nosotros determinamos que existe el espacio aula que es un espacio importantísimo en el proceso y de hecho dentro del aula también se determinan diferentes espacios si se configura el aula de forma diferente a la tradicional luego existe un espacio voy a ir rápido que se llama exo aula que es aquello que utilizamos para el proceso que está fuera el pasillo por ejemplo en las escuelas nórdicas es muy habitual utilizar los pasillos para hacer cosas y para dividir el grupo hay escuelas en Suecia por ejemplo que tienen tres aulas y un hall fuera donde hay cosas para hacer cosas entre otras yo que sé una pica de agua ordenadores un sofá una alfombra cojines libros biblioteca una estación de radio porque el profesor usa mucho lo que hay fuera en muchos centros los pasillos son espacios totalmente infrautilizados en España en muchos países luego está el centro el entorno del centro que es otro elemento de análisis luego está el entorno local al que podemos acceder físicamente y la familia ¿verdad? cada día estamos en el barrio en los espacios educativos tenemos acceso físico y también podemos tener acceso virtual a la familia la podemos hacer participar físicamente pero también digitalmente como hemos dicho antes y a los agentes educativos que tenemos alrededor lo mismo no hace falta siempre contar con ellos físicamente podemos contar con ellos digitalmente también para hacer cualquier tipo de dinámicas y de procesos en las escuelas que antes comentaba Rosa es muy típico las 24 escuelas o alguna de ellas de Escola Nova 21 que esos centros utilicen los agentes educativos externos para implicarlos en el proceso de la escuela entras a esas escuelas y esas escuelas son escuelas abiertas entras a la clase eres totalmente ajeno a ella y los niños ni se inmutan el profesor ni se inmuta aquello es abierto es un espacio abierto no es aquello como en la iglesia en la iglesia no entra ni Dios en la escuela lo mismo cerramos la puerta y ahí no entra nadie solo yo como profesor ahí eso ha cambiado es como que te vas de ese camino que te comentaba al principio y luego está el entorno global al que podemos acceder solo con la tecnología aquí abajo pone mediante el desplazamiento físico a largo viajando pero que en una escuela pues si no sé si tenemos que ver el nacimiento de un bebé elefante podemos hacer dos cosas irnos con los niños a África y ver esperar a que para la mamá elefanta eso no es viable ¿verdad? o podemos irnos ¿a dónde? al YouTube y ver como para una elefanta al entorno global sobre todo tenemos acceso de forma digital y transversalmente pues ya veis ¿no? aquí lo que os decía antes ¿no? puede haber mediante el entorno digital un permanent link un enlace constante al proceso y eso es muy interesante y eso no se consigue fácilmente porque entre otras cosas depende del ciclo en el que estéis hay que seguir un proceso de deseducación de los chicos y las chicas ¿verdad? entonces no es tan fácil como decirlo hay que es un trabajo de constancia de deseducación primero y de reeducación respecto a lo que queremos de ellos en el proceso de aprendizaje agentes educativos la articulación del aprendizaje formal y el informal lo que ocurre en el aula y lo que está ocurriendo pues en el equipo de básquet yo que sé en los pelotaris los que bailan ¿cómo se llama el baile esto? perdonad porque soy un ignorante de narices Aurescu yo que sé los castellés 10 minutos vale ok entonces entender esto así como un espacio organizado de esta forma nos puede ayudar para no dejarnos ninguna oportunidad para entender que el proceso de aprendizaje con un entorno digital puede enriquecerse enormemente nosotros en la investigación lo que vamos a hacer es comprobar qué ocurre y cómo se podría configurar el espacio de aula ¿vale? para poder llegar de todas formas que están aquí planteadas a todos los demás a todas las demás dimensiones del entorno del que aprende eso es lo que pretendemos entonces esta organización puede servir que es para lo que sirve la investigación para poner orden en el conocimiento y tenerlo en cuenta esa teoría para llevarla a la práctica y realimentarla porque además en la investigación vamos a hacer un codiseño con los profesores de las aulas intentaremos llegar a prototipos de aulas bueno ¿cómo es nuestra aula virtual? un ejemplo práctico tengo Moodle ¿cómo organizamos Moodle? muy típico Moodle te da opciones de organización diferentes pero lo habitual es organizarlo por temas ¿quién tiene un Moodle organizado por temas? que levante la mano que no le dé vergüenza bueno es lo más habitual pero vayamos a ¿cuál es el sentido didáctico de mi entorno virtual? a lo mejor en vez de ser un repositorio o una sustitución de la copistería puede ser otra cosa y a lo mejor lo puedo organizar por conjunto de temas tampoco sería demasiado original pero si me voy a por actividades aquí ya cambia si trabajo por proyectos por proyectos o mini proyectos por fases de un proyecto mixto etcétera ¿quién hay muchas implicaciones pedagógicas como organizo mi entorno digital y en este caso Moodle o otro conformado por otras herramientas? si yo para cada actividad le doy al niño los recursos que tiene que utilizar estaré haciendo la actividad de aprendizaje menos auténtica porque en realidad cuando uno se enfrenta a un problema habitualmente en la vida real no tiene al lado aquello que utilizará para la solución un problema habitualmente está en un contexto cambiante con una situación realmente que no controlamos sin los recursos para solucionarlo al alcance si los ponemos una biblioteca de recursos y le decimos a los chicos que busquen cómo solucionar esa actividad entre todos estaremos fomentando otra cosa estaremos fomentando la autonomía estaremos fomentando la capacidad de búsqueda de información la selección etcétera etcétera esto es lo que ocurre habitualmente cuando no sé cuando vamos al médico el médico te ve te diagnostica ¿verdad? pero no tiene al lado el libro para diagnosticarte lo sabe ¿verdad? sabe poner en práctica para solucionar el problema las cosas que sabe pues nosotros tenemos que intentar tender a usar los entornos digitales con esta con este enfoque es muy importante también ver cómo van evolucionando las herramientas y los entornos digitales ¿verdad? porque el uso educativo que se hace de ellos ha hecho que esos entornos se vayan convirtiendo en herramientas para crear mini LMS o mini entornos digitales para el profesorado Moodle ya nació con esa finalidad pero tenemos por ejemplo aquí no está en modo por ejemplo Wikispace todos han ido generando la posibilidad de trabajar en grupo de tener contacto con los padres cosas relacionadas con el mundo educativo entonces nosotros nos tenemos que configurar un entorno digital adecuado teniendo en cuenta todas esas herramientas escogerlas bien en ponernos las gafas pedagógicas y ver cuál nos va a ser útil poco a poco ¿verdad? no cambiarle el sentido a las cosas hay gente que utiliza un blog en un sentido que no es para trabajar colaborativamente para eso tenemos otras herramientas no es fácil porque todas dan mucho de sí y otra cosa importante es la visión y el fundamento didáctico que tiene el profesor es lo que hace que la herramienta que se encuentra vaya hacia un tipo de metodología u otra lo que decía antes de la pizarra digital tú la pizarra digital interactiva la puedes usar solo para ti o puedes hacer que sea un elemento más de la clase que utilicen los chicos pues constantemente ellos para trabajar juntos no tiene por qué ser una herramienta que vaya al modelo unidireccional sino que puede ser interactivo incluso al colaborativo la herramienta te condiciona pero también tu enfoque didáctico y tu forma de usarla bueno solamente muy breve quería mirar os recomiendo como no va a dar tiempo que veáis un vídeo de Vitra Escola que es una escuela sueca si ponéis en Google en YouTube perdón Vitra Escola veréis cómo ellos hacen un cambio importante en el espacio de aprendizaje como ejemplo y veréis cómo la tecnología está ahí pululando constantemente de los primeros resultados de nuestra investigación salen nueve principios que debería seguir un entorno de aprendizaje tanto presencial como digital para que sea un entorno adecuado y ahora quería cuánto me queda un minuto dos o ya me he pasado bueno quién conoce el concepto de gamificación lo conocéis ¿verdad? yo quería poneros tres ejemplos de tres herramientas o corrientes o o metodologías que pueden ser adecuadas para un entorno digital la primera de ellas la gamificación ¿verdad? esto lo quito bueno no lo he abierto Socrative y Kahoot ¿lo conocéis? ejemplos de herramientas que pueden producir gamificación pero ejemplos también de herramientas que si las si vamos un poquito más allá con las gafas pedagógicas podemos hacer crear un clima entre nuestros alumnos y en nuestro entorno digital que permita que siempre estén atentos y conectados por ejemplo con Socrative se puede crear una competición de preguntas y respuestas que uno pone en marcha a diferentes horas del día se pueden hacer por grupos se abre un cuestionario se cierra a tal hora y se hace una liga por ejemplo una competición el que gana el que responde bien a todo el cuestionario tiene tantos puntos ¿ok? no solamente es una herramienta para utilizar en la clase ¿ok? sobre la Fliped Classroom el aula invertida herramienta que igual ya conocéis también que es Edpuzzle ¿cómo? no Edpuzzle esta es otra Edpuzzle ¿lo conocéis? Edpuzzle permite subir vídeos y ponerles a los vídeos preguntas y comentarios mientras los estás viendo típico para Fliped Classroom ¿eh? que tú haces unos materiales o incluso los haces que lo hagan los niños pongan preguntas para los demás y de cosas que se puede aprender haciendo un vídeo es mucho más visual con un lenguaje más cercano a ellos ¿vale? Padlet tableros virtuales esto da mucho de si la conocéis esta herramienta yo por ejemplo tengo un tablero virtual si buscáis el tablón TIC de Guillermo Bautista Padlet están abierto yo aquí tengo mi representación entre comillas una selección de recursos y lo que podría también ser un play no del todo ¿eh? pero ¿quién conoce Padlet de aquí? pues lo que ¿eh? se parece sí pero no es Padlet simplemente es un tablero digital en el que pones notas y las notas tienen unas características muy sencillas os recomiendo que exploréis Padlet como parte de vuestro entorno digital mirad y ya acabo con esto yo incluyo Padlet y vídeo en esto es una aula mía por ejemplo estas chicas van a ser maestras ¿vale? ¿y qué hice el primer día? que con el teléfono móvil con Splice o Viva Video hicieran una presentación global del curso ¿vale? y lo colgaran esto se hizo en la primera clase ¿para qué lo hice? trabajas la competencia comunicativa ay es que no me atrevo no sé qué no sé cuánto ponte enfrente de una cámara habla a alguien y también mira para qué te puede servir a ti Splice con un teléfono móvil o Viva Video para hacer con tus niños para por ejemplo colgar un pequeño vídeo de lo que has hecho hoy y que la mamá y el papá no crean que están en tubo oscuro los niños ¿vale? ¿cuánto tardas en hacer un vídeo? 3 minutos 5 minutos ¿eh? mientras los niños hacen cosas los puedes ir haciendo ¿vale? otra utilización les hago mapa conceptual y los pongo y los pongo las fotos todas creo un vídeo y así lo tienen todo ¿por qué es tan rápido esto? pues porque lo pueden parar y ver lo que ha puesto cada grupo y todo esto veis que está integrado al Moodle ¿eh? en este caso no tengo ningún Padlet pero el Padlet se puede integrar perfectamente con evidentemente con código Invite dentro de Moodle esto te vas creando tu entorno virtual vas creando tu entorno virtual que puede ser de muchas formas ¿eh? como diría Bugs Bunny esto es todo amigos ¿eh? yo creo que aquí lo dejamos gracias Esquerri Casco no hay tiempo supongo para preguntas o no estamos ok luego si nos vemos pues efectivamente bueno muchas gracias Guillermo y yo